bendiciones quiero compartir con ustedes la palabra que hay en el libro de mateo capítulo 11 versículo 28 29 y 30 es jesús quien está hablando y dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga muchas de las veces nosotros tomamos como que es nuestra responsabilidad y al momento de aceptar a jesús como nuestro salvador también se convierte en una responsabilidad de dios cuidarnos bendecirnos guiarnos y ayudarnos a través de las tribulaciones a través de los problemas de la dificultad de la vida yo hoy quiero decirte que hay que ser responsables que hay que todas hacer todas las cosas que necesitamos hacer aquí en la tierra más sin embargo tenemos que poner nuestra confianza en la persona correcta en jesús porque él mismo lo ha dicho que pongamos todas nuestras cargas si en algún momento tú o yo nos hemos sentido cargados cansados es porque no hemos llevado todas nuestras cargas pero déjame decirte que dios que jesús nos quiere ayudar para llevar la carga de nuestra casa en proveer para ayudar en esa dificultad del trabajo pero tal vez tú o yo nos hemos creído que es nuestra responsabilidad solucionar pero si no estamos poniendo a jesús si no estamos llevando esa carga a jesús él nos pidió que llevásemos todas las cargas a jesús y en todo momento estamos llevando esas cargas a jesús él nos pidió que llevásemos todas las cargas a jesús y en todo momento mientras nosotros estamos cargando él está esperando para ser nuestro ayudador para ser quien hace ligera la carga en nosotros yo quiero invitarte a que esa carga de tus deudas que asumiste mientras estábamos en un momento sin jesús en un tiempo sin jesús y ahora se han vuelto una responsabilidad es una carga yo te invito que las pongas en las manos de jesús toda carga económica toda carga emocional toda carga familiar toda carga de trabajo yo te invito a que las lleves a jesús no es solamente tu responsabilidad no te pido que seas irresponsable te pido que seas responsable pero que hagas lo posible y dios se encarga de lo imposible de abrir puertas que tú y yo no sabemos porque él logra de manera misteriosa y de manera milagrosa yo te invito a que todas las cargas a que todas las cargas las pongamos en él y llevemos solamente el yugo que él nos ofreció solamente la carga que él nos ofreció la carga que él nos ofreció es amar a todos los que nos rodean amar a nuestros amigos amar a los enemigos amar a nuestro prójimo amar a nosotros como hermanos yo te invito a que ames y que seas responsable y que todas las cargas las pongas en jesús porque él quiere darte descanso él quiere darte libertad hay muchas personas que experimentan el cansancio en sus hombros hay muchas personas que experimentan una carga emocional porque estamos tratando de solucionarlo nosotros mismos no es así eso es no ahora sí porque en el momento en que tú quieres tener el control que yo quiero tener el control él este se queda atrás pero en el momento que le dices señor te entrego mis cargas no puedo te entrego a mi esposa te entrego a mis hijos te entrego mi trabajo te entrego mis deudas te entrego mis necesidades te entrego mi casa te entrego todo en ese momento él entra para nuestro rescate quiero que por favor coloques las cargas en el lugar correcto colócalas en jesús quiero orar por ti en esta hora señor jesús a ti venimos a ti damos todas las cargas señor las cargas emocionales las cargas financieras las cargas físicas toda enfermedad señor quiero que tú obres en cada una de las enfermedades en cada una de las necesidades que tú proveas señor una puerta de salida que tú proveas una puerta de entrada a cada una de esas necesidades en la parte de trabajo señor quiero que obres con poder quiero que obres señor de manera sobrenatural a modo que no podamos pensar que es una obra humana que no podamos pensar que es algo lógico que iba a suceder que podamos pensar en una sola cosa es un milagro tuyo señor yo oro por cada una de las necesidades que están acá que se van a conectar cualquiera que esté pasando lo oro en el nombre de jesús gracias padre porque tú escuchas en el nombre de jesús amén bendiciones mis queridos hermanos dios los bendiga deseo que estén en un excelente excelente tiempo y si no están en excelente tiempo déjeme dar las buenas noticias los mejores tiempos aún están por venir dios los bendiga bendiciones bendiciones